Se lleva el América Clásico de México con una gran actuación tuya. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la perspectiva? Muy contento, muy contento, como lo dije. El resultado equivale a una semana que venimos haciendo muy bien. Gracias también a mis compañeros que se vienen rompiendo la madre todos estos días. Así que nada, muy contento ir a celebrar con mi familia y con la gente que creo que está muy contento. Mándale por último un mensaje a la afición de la América que hoy se queda contentísima con este resultado. Sí, lo dije. Creo que se va a ir muy feliz a la casa. Creo que mañana se va a levantar también. Creo que con el desayuno muy contento. Así que nada, les mando un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por venir a la tarde. Gracias.